Que tal mis amigos de Rancho Guma, muy buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre, hoy día 26 de noviembre de 2023, estamos grabando este video a este precioso potro, el cual ponemos a sus órdenes, es un potro que actualmente tiene un año y medio de edad, vean nomás que precioso está, muy bonito color, excelente conformación, además de una muy buena calidad genética, muy bien vestido de su cola, de su crin, buena alzada para su edad, y pues aquí está disponible en Rancho Guma, para mayor información favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o 33 17 62 53 78, vean nomás que nobleza, que mansedumbre, es un potro que apenas inicia en su manejo, pero debido a su gran calidad genética, goza de esta nobleza y mansedumbre mis amigos, ahí está, muy bien conformado, buen desarrollo como les menciono, listo para que lo haga usted a su modo mi amigo, aquí la oportunidad en Rancho Guma, también puede contactarnos por medio de nuestra página de Facebook, Rancho Guma Venta de Caballos, Instagram Rancho Guma, o nuestro canal de YouTube Rancho Guma, al cual lo invitamos a suscribirse y ver todos nuestros videos día a día, ahí están mis amigos, disponible aquí en Rancho Guma, desde donde les mandamos un cordial saludo, les deseamos que pasen feliz tarde.